El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que México y Portugal acordaron trabajar de manera conjunta para impulsar el intercambio comercial entre ambas naciones. Es ya el segundo socio comercial de Portugal en América Latina. Intercambiamos 600 millones de dólares al año, destacando el comercio en hidrocarburos, automóviles y otras manufacturas. Entonces, coincidimos que es un buen momento para aprovechar nuevas áreas de oportunidad y por ello celebro que el presidente Revelo esté acompañado por una amplia delegación empresarial a la que le doy la más cordial bienvenida. En el marco de la visita de Estado que realiza México el presidente portugués Marcelo Revelo de Sousa, el mandatario mexicano destacó el valioso apoyo de Portugal en el proceso de renegociación que México está realizando con la Unión Europea. Vale la pena destacar que de la inversión extranjera directa de Portugal registrada en nuestro país desde 1999, prácticamente una tercera parte de toda esa inversión se ha dado en los últimos cuatro años. México se ha convertido en uno de los destinos prioritarios de la inversión por progresa en América Latina. Hoy más de 160 empresas portuguesas participan en sectores como el energético, el tecnológico o la construcción, así como en las industrias aeroespacial y automotriz. Por su parte, el primer mandatario de Portugal refrendó su apoyo a la actualización del acuerdo global con la Unión Europea. Su excelencia sabe que Portugal da un apoyo constante y firme a la postura mexicana, deseando que esta actualización y modernización pueda concluirse al final de este año. En el aspecto de las relaciones bilaterales, la cultura, la ciencia, la tecnología y la academia son importantes. Sin embargo, la economía y las finanzas han tenido un desarrollo sin igual en las relaciones entre ambos países. Pruebio al mensaje conjunto a medios de comunicación, el presidente Peña Nieto dio la bienvenida protocolaria a su homólogo de Portugal. Con información de Araceli Rivera, Notimex.